Música Bueno, bienvenidos a esta, a la primera función con público de Los Miserables. Es un ensayo general y queríamos que sean vosotros los que estéis ahí. Es un espectáculo complejo, es un estreno en todo sentido. Lo que vamos a ver hoy es una nueva producción donde casi todo es nuevo. La producción está un poco todavía que necesita espacio y ensayo, así que esperamos contar con todos vosotros, que lo paséis muy bien y que lo disfrutéis. Estamos encantados de tener Los Miserables en esta nueva producción aquí en Madrid. Gracias. Impresionante, de verdad, los pelos de junta. Impresionante. Esta gente está creando magia ahí. Es increíble. Impresionante, de verdad, los dos de junta. Impresionante, de verdad, los dos de junta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.